Un hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el momento en que cambiaba las llantas de una camioneta hasta quitas que se había robado minutos antes. Ante las autoridades confesó el robo de la unidad y de otros siete vehículos después de caer en contradicciones. El presunto ladrón es Mario Alberto Álvarez Vázquez, de 39 años, con domicilio en la colonia Altamira, al sur de Monterrey. Alberto Álvarez. ¿Cómo cometías los robos? No tengo nada que decir. ¿Tienes antecedentes? No tengo nada que decir. ¿Cuántos robos de vehículos hiciste? No tengo nada que decir. ¿Por qué? No, porque no. No tengo nada que decir. No tengo nada que pasamos. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. ¿Cuántos robos de huevos casinos? No tengo nada que decir. Si, es esto. El pincelio de huevos. En ese pincelio de huevos. El pincelio de huevos. Gracias.